actúa en nosotros por la guianza de tu espíritu santo gracias señor porque tú nos has guardado una semana más y hemos podido regresar con bien a reunirnos señor a darte este tributo a ti a darte este tiempo señor esta esta nueva semana la queremos empezar señor con nuestra mente en ti señor pensando en las cosas de arriba como dice tu palabra actuando señor de acuerdo a el propósito que tú has puesto en nuestro corazón gracias señor por las bendiciones gracias por tu guianza gracias por tu voz en este día señor que tú hay es una tierra fértil en nosotros que tu semilla que tu palabra sea plantada señor que dé fruto en esta mañana empezamos nuestro servicio a ti a través de esta tiempo de adoración y exaltación porque tú eres magnífico tú eres grande y tú eres poderoso y queremos declararlo esta mañana en el nombre de Jesús cuántos dicen amén amén vamos a decirle señor yo te entrego mi vida te entrego mi ser y sé que tú me puedes llevar mucho más allá o el señor tiene un plan para nosotros hay unos con su mano esto mañana decirle señor yo creo en ti creo en lo que tú vas a hacer en mi vida en lo que tú estás haciendo mi corazón te doy todo lo que quieras tener Toma mis sueños y toma mis sueños y toma mis sueños mis planes también Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar Te entrego, te entrego mi vida Te entrego mi ser Mi corazón te doy todo lo que quieras tener Toma mis sueños Señor, toma mis sueños Mis planes también Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar Oh, tiene conmigo, llévame Y llévame, llévame a ese lugar, a ese lugar Donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar Y llévame, llévame a ese lugar, a ese lugar Vas allá de lo que yo podría en mi vida imaginar Llévame Oh, sí, Señor, estoy dispuesto a ir, Señor A seguir tu voz Oh, te entrego Te entrego mi vida Oh, declaralo Te entrego mi ser Oh, mi corazón te doy todo lo que quieras tener Toma mis sueños Toma mis sueños Y toma mis sueños Mis planes también Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar Oh, te entrego, te entrego mi vida Te entrego mi ser Mi corazón te doy todo lo que quieras tener Todo es tuyo, Señor Y toma mis sueños Mis planes también Yo sé que me llevarás más allá de mi soñar Oh, dile Llévame Llévame, llévame a ese lugar, a ese lugar Donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar Dile Y llévame, llévame a ese lugar, a ese lugar Donde lo de alrededor no importa, es donde necesito estar Y llévame, llévame a ese lugar, a ese lugar Más allá de lo que yo podía mi vida imaginar Llévame, 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 llévame Quiero ser guiame, llévame, 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 llévame Señor, quiero ser guiado por ti Oh, quiero ser guiado por tu voz Que lo de alrededor no importa, Señor Que tu voz sea más fuerte Que tu voz sea más fuerte que cualquier diagnóstico Que tu voz sea más fuerte que mi temor Que tu voz sea más fuerte que lo que han declarado sobre mí Oh, declaralo esta mañana Dile, Señor, llévame, me agarro de tu mano Quiero ser guiado por ti Porque allí es donde necesito estar, Señor Oh, declaramos tu palabra Precioso, Señor, precioso eres Jesús Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, rey de verdad Te exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Oh, vamos a levantar su nombre en alto esta mañana Tu nombre Exaltamos Tu nombre Levantamos Oh, ¿cuál es el nombre? El nombre de Cristo Oh, es el nombre, sobre todo nombre El nombre de Cristo Oh, es tu nombre Exaltamos Exaltamos Tu nombre Levantamos El nombre de Cristo Precioso nombre El nombre de Cristo Oh, dile conmigo, precioso Señor Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Hermoso Jesús Tus ojos Llenos de amor Tu vida Viste en la cruz Moriste Pensando en mí Oh, levantamos Tu nombre en alto Tu nombre Exaltamos 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 Tu nombre Levantamos Oh, ¿cuál es el nombre? El nombre de Cristo Oh, declaramos sobre tu vida esta mañana El nombre de Cristo Oh, declaramos el nombre de Cristo sobre toda autoridad Tu nombre Exaltamos Exaltamos Tu nombre Levantamos El nombre de Cristo Oh, nombre sobre todo nombre Allí está mi confianza El nombre de Cristo Oh, tu nombre levanto Señor Oh, levanta su nombre Tu nombre Exaltamos 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 Tu nombre Levanta Oh, levántalo sobre todo problema Sobre toda enfermedad Levanta su nombre esta mañana El nombre de Cristo El nombre de Cristo Oh, declaralo con nosotros Haz guerra esta mañana Tu nombre Exaltamos Exaltamos Tu nombre Levanta Oh, ¿cuál es el nombre? El nombre de Cristo Oh, poder Ahí es en ese nombre El nombre de Cristo Decláralo conmigo una vez más Levanta su nombre Tu nombre Exaltamos 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 Tu nombre Levantamos El nombre de Cristo Oh, sí, Señor Levantamos tu bandera El nombre de Cristo Oh, Señor Levantamos tu nombre esta mañana Oh, levanta tu nombre Levanta su nombre esta mañana Te exaltamos, Señor Nuestra confianza está en ti Porque tu nombre es sobre todo nombre Tu nombre es sobre toda autoridad, Señor Oh, nuestra confianza, Señor Está en ti Oh, mi corazón te pertenece a ti, Señor Y no volveré atrás No volveré atrás Oh, Señor Jesús Entramos con acciones de gracia esta mañana Oh, tú eres el Dios de nuestro corazón Oh, Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Y todo mi interior Es cautivador Oh, los cautivados por su amor declaran esta mañana Y eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré Tu gloria y una aventura en amor Eres mi Señor Mi salvador Oh, tú eres mi salvador Mi salvador Oh, Dios de mi corazón Declaramos esta mañana Tu Dios de mi corazón Oh, en ti encontré todo, Señor En ti encontré mi salvación Tu gloria Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres Tú eres mi adoración Y mi eternidad Oh, de nuestro interior correrán ríos Y todo mi interior Es cautivador Oh, los cautivados por su amor declaran esta mañana Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, quizás tú eres. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de uno, es tu gran amor, eres mi Señor, quizás tú eres salvador. Salvador, oh declaramos aleluya, oh declara esta mañana conmigo, aleluya, aleluya. Aleluya, oh declaramos Señor, tu poderío, aleluya, aleluya. Porque eres Dios eterno, declara esta mañana. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, quizás tú eres, eres Dios eterno. Solo tú eres bueno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de uno, es tu gran amor, eres mi Señor, quizás tú eres mi Salvador. Mi Salvador, oh di conmigo, aleluya, aleluya. Aleluya, oh nos bendimos entre tu presencia, Aleluya, oh tú eres grande, Aleluya, oh descanso en tu amor, Aleluya, mi confianza está en ti, Aleluya. Aleluya, oh confío en ti Señor, Aleluya, oh mi libertad está en ti, Aleluya, oh descanso en tu amor, Aleluya, oh Señor. Oh gracias, gracias Señor, tú eres bueno, tu misericordia son nuevas cada mañana y ahí está nuestra confianza, confiamos en ti Jesús. ¿Cuántos pueden decir gracias Señor? ¿Por qué no saludas a alguien que esté cerca de ti, a tu lado, al otro lado? Mira hacia los lados, está con nosotros la hermana Sonia, su hermano, está también Karina, Anaís, bueno estamos felices. Avery también, gracias a todos, qué bueno verles, qué gozo grande estar aquí en la casa de Dios. Puede tomar su lugar, después de saludar a sus hermanos y hermanas, qué gusto verles a todos. Bueno, vamos a dejar que las clases pasen en este día, son clases de los líderes del futuro, porque ellos están preparando líderes que van a estar tomando nuestro lugar dentro de no mucho tiempo. Todos ellos se están preparando y no importa la clase que toque, se les predica a Cristo en sus vidas. Así que me da mucho, pero mucho gozo verles a cada uno de ustedes, estoy feliz. Hermana Daría, qué bueno que estás acá y estamos orando por ti, tu familia. Y gracias a Dios por esa paz que sabemos que Dios les da en sus corazones. Bueno, vamos a avanzar y vamos a recibir a nuestra predicadora de hoy, la pastora Yelitza. Yo le pedí que me ayudara el día de hoy. Pastora Yelitza es una mujer de Dios que, pasa hermana, que Dios nos envió de Venezuela. Venezuela la bella, Venezuela la linda y Venezuela la bendecida. Y nosotros damos gracias a Dios por mujeres como ella, entregadas a Dios, que están acá para compartir la palabra de Dios. Y aquí Dios le plació venir y ponerla acá entre nosotros, en nuestra congregación. Y nosotros la amamos como una hija y le bendecimos y le damos gracias a Dios por su vida, pastora. Así que en un momento va a venir Jaime para que le indique cuándo estará listo la grabación. Pero estamos contentos. Él es bueno. Gracias, gracias por el recibimiento, la oportunidad. Para mí siempre es un honor compartir las buenas noticias, las noticias acerca de Jesús. Y gracias por su cariño, gracias por su amor, por sus atenciones, por abrir la puerta de su corazón y de su casa también. De verdad que el Señor es bueno y siempre me ha enseñado a amarles a cada uno de ustedes. Estamos aquí con ese propósito para ayudarles, para servirles. Siempre he tenido eso presente, en cada lugar pues estamos para servir y mi cariño para todos ustedes. Y mi agradecimiento, no puedo dejar de agradecerle a los pastores por su generosidad, por su amor también. Bien, disfruten mucho sus pastores, tienen unos pastores. Yo he ido a muchos lugares, he conocido a mucha gente, pero déjenme decirles que sus pastores son como las huellas dactilares, son únicas. Así que disfrútenlos, valoren su trabajo, su esfuerzo. Améle y ténganle en sus oraciones, porque es nuestro trabajo amar a nuestros pastores, respetarlos, pero también orar por ellos. Muy buenos días, estamos tan agradecidos de nuestro Señor de estar aquí.